Maestro Gustavo Sánchez Llegaré para formar una parra andallanera Pongo rumbo en el vigía pueblo del estado Mérida Disfrutaré de sus páramos antes de ir a Valera En el estado Trujillo que integra la cordillera Santorio de María Leónza donde muchos te veneran Santa Bárbara del Zulia con su gran zona lechera Y el lago de Maracaibo con su fama petrolera Descansar en San Francisco para levantar las velas Y conocer las bellezas del conjo de Venezuela Surcando en el mar Caribe navegando mar afuera Llego a las velas de coro para ver lo que me espera En el estado Falcón con sus médanos de arena Atracción del caminante cuando visita esa tierra De Yaracuy hasta Lara contemplo de gran manera Que se despide la tarde y la noche se acelera Para oír en el tocuyo algo que la gente anhela La magia que en su violín descifra Pablo Canela ¡Suscríbete al canal! Parinas de misquerencia con sus damas fogareñas Guanares en portuguesa donde se mira la siembra Cogeré con sus naranjas no se me olvida en Las Vegas Donde disfrute comiendo la carne asada con leña Con rumbo de Tinequi yo debo llegar a Valencia Fujante zona industrial que la historia representa El campo de Carabobo que nos muestra y nos recuerda Donde gritaron los nuestros que viva la independencia Araguas tierra sutil vas teñida de nobleza Y te sientes orgullosa por tu gente que te aprecia Miranda y sus bellas playas de los teques te representa Donde el indio huayca y puro luchaba con fortaleza El distrito federal lo tenemos como ejemplo Me dirijo a Maiketía para así tomar un vuelo Llegar a Puerto Ayacucho sin demora y contratiempo En el estado Amazonas es el más lejos que se encuentra Recorriendo a Venezuela completaré mi promesa La Guayana con Bolívar el pulmón de la riqueza Del Tamacurua a Monagas no se ve la diferencia Margarita en Nueva Esparta y la rodeada de perlas Su crianzo a Teguizaraza del Huarico y su grandeza Regresaré a San Fernando donde mi gente me aprecia Finalizando en Achagua donde se pagan promesas A rezarle al nazareno patrón que me representa Número uno a nivel nacional Venezuela